Y se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Este poema era el favorito de Fátima, pero ni ella ni su madre imaginarían que sería profético, que la niña se iría para siempre. El 5 de febrero de 2015, Fati, una niña de 12 años, salía de la secundaria rumbo a su casa, ubicada en el montañoso poblado Lupita Casas Viejas, en Lerma, Estado de México. Fátima era una niña con muchos sueños, con mucho futuro. Fátima era una niña a la que le gustaba la música, le gustaba la poesía, le gustaba leer. Una alumna de excelencia que quería ser doctora, enfrentó el peor de los destinos, cuando en el camino a casa se tropezó con tres vecinos, los hermanos Luis Ángel y Misael Atay de Reyes, y alguien más conocido como El Pelón. A los tres los conocía desde la infancia. En ese momento, Lorena, una dedicada madre de cinco, preparaba la comida, cuando un mal presentimiento hizo que se diera cuenta que se había hecho tarde para recoger a Fátima en la parada del autobús. Si en ese momento Fátima llegara y me dijera, mamita, no estoy bien, ya no estoy bien, mamá. Al comenzar a buscarla, una compañera de Fátima le confirmó que ella siguió un camino, que pasaba por casa de los hermanos Atay de Reyes, quienes ya habían negado haberla visto pasar. Pero ella me dice, Salma, pero yo venía en el poste y volteé, y Fátima iba llegando a la casa de los Atay de Reyes, incluso alcanzó a ver a Luis Ángel, a Misael y a un tercer sujeto arriba del barandal de herrería, silbando hacia donde venía Fátima. Lorena comenzó a buscar indicios en el lugar donde habían visto por última vez a su hija, y en los alrededores y en la casa de los hermanos Atay de Reyes, encontró las pruebas de que algo terrible había ocurrido. Encontré la sudadera de Fátima con manchas de sangre, encontré el cuchillo, encontré el dinero tirado. Finalmente, bajando por esta ladera, ya unos metros de la carretera, Lorena encontró el cuerpo de su hija de 12 años, tapado con ramas, piedras y hasta una llanta de automóvil. Esta cruz señala el lugar exacto donde la madre de Fátima encontró el cuerpo de su hija tan solo dos horas después de haber sido asesinada, según el reporte forense, que también revelaría escalofriantes detalles sobre sus últimos instantes de vida. Es un dolor que no le puedo explicar. Rebasa todo lo inimaginable para una madre. Nosotros las madres no estamos preparadas para encontrar a nuestras hijas asesinadas. En tanto, en Lupita Casas Viejas, los pobladores habían capturado y querían linchar a los tres presuntos feminicidas. Los padres de Fátima los disuadieron y decidieron entregarlo a las autoridades. La gente me gritaba que me iba a arrepentir, que porque no iba a haber justicia. Que los dejara que los mataran, que porque solamente así iban a pagar lo que le hicieron a Fátima. Las piedras con sangre, el coágulo... Lo que jamás imaginó esta madre es que con el arresto de los tres sujetos, comenzaría una interminable pesadilla para tratar de obtener justicia. La hora de su juicio llegó. La familia de Fátima no estaba preparada para descubrir el horror que su pequeña vivió en sus últimos momentos. No fue hasta que el médico forense describió algunas de las heridas en el cuerpo de la niña, que se enteraron de los sórdidos detalles. Le cortaron la cara 10 centímetros, el cuello 10 centímetros. Se la llevaron hacia el lugar donde la asesinaron y en el trayecto la picaron alrededor de 90 veces. Piquetes de sometimiento nada más. Que Fátima no tenía un ojo y no tenía ninguna pieza dental en su lugar. Que la violaron. La bestialidad parecía no tener fin. Le fracturaron la clavícula, muñecas y tobillos. Le abrieron el tórax y las entrepiernas. Y la lapidaron con tres piedras de más de 30 kilos que le destrozaron la cabeza y que fue lo que finalmente la mató. Fátima fue una niña que tenía ganas de regresar a su casa. Por Dios, que quería vivir. Que quería venir a abrazarme, a comer a casa, a estar con sus sobrinos, a jugar en ese columpio, Paulina. A que yo le recitara su poema. A concluir el sueño de ser doctora, Paulina. Mi hija tenía sueños, era una niña con futuro. Una niña, Paulina. Luis Ángel Atay de Reyes fue sentenciado a casi 74 años de cárcel. Su hermano Misael, quien al momento del homicidio tenía 17 años, fue sentenciado a 5, pero está a punto de ser liberado. Mientras tanto, pese a la evidencia en su contra, el tercer sujeto fue absuelto. Una escuela de renombre internacional aquí en el país de México, presenta unos videos según esto que ahí trabajaba él. Y llevó a varios de sus empleados a declarar que ese día, a esa hora, estaba trabajando en ese lugar. Lo que era totalmente falso. Su absolución dio lugar a una batalla legal histórica en México. Gracias a la defensa del Observatorio Nacional del Feminicidio, se logró que el pelón fuera nuevamente capturado y pueda ser juzgado dos veces por el mismo delito. Uno de los balazos. En tanto, la familia de Fátima era blanco de amenazas y atentados en su propia casa, lo que los obligó a tener que dejar todo y refugiarse en otro estado del país. Por supuesto que nos destrozaron la vida. Cuando asesinaron a Fátima, no solo la asesinaron a ella, terminaron con toda una familia, con todos los sueños de todos. Estamos sin seguridad, sin garantías y con toda la impunidad de este sistema y con toda la violencia institucional en contra de nosotros que más pareciera una cacería de brujas. Gracias. 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 Gracias.